La dirigencia del PRI Michoacán detectó manejos irregulares por 217 mil pesos desde la propia Secretaría de Finanzas del partido. En rueda de prensa, el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia, recordó que la pasada administración de las finanzas del partido estuvo en manos de Mario Alberto Villegas Alfaro. Informó que tras la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia, se recurrió a los mecanismos de solución de controversias, se logró la reparación del daño y dos personas fueron cesadas de sus labores, aunque omitió revelar sus nombres. Hay un acuerdo reparatorio firmado por los… ¿dónde está el dato, mi estimado? A ver, pásale… aquí está, 217 mil pesos. Pues yo estoy hablando por lo que a mí corresponde, a mí respecta, yo tengo aquí dos meses y medio, voy para tres y de esos meses me hago responsable, me hice responsable, logré la reparación del daño, creo que es algo histórico, que nunca antes había pasado y que deja un precedente de que las cosas pueden cambiar cuando se hacen bien, cuando no hay tolerancia a la corrupción, cuando se acude a las instituciones, cuando se acude a las autoridades y bueno, pues en lo que a mí respecta, de lo que a mí me toca, se hizo justicia. Bueno, yo me hago responsable de lo que a mí me toca. Y bueno, hay ciertas… inclusive estamos pagando multas, pagamos multas por irregularidades cometidas por el exsecretario de Finanzas, esa es una realidad que tampoco voy a negar. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Dalia Villegas, Cuadratín al Aire.